a continuación otro tumbado bien básico en el merengue muy práctico para todo tipo de merengue especialmente los merengue también de calle de mambo y este tumbado consiste de esta manera este tumbado consiste de la siguiente manera es bien sencillo bien simple con la mano izquierda nosotros vamos a dar acordes y con la mano derecha solamente vamos a las dos partes que lleva en el tumbado pueden practicarlo por separado si les parece bien y el tumbado consiste de esta manera estamos tocando en do mayor pero vamos a empezar en sol no olviden de practicar con ambas manos por separado para tener mejor precisión pueden también al tumbado agregarle la sexta y la séptima con la mano izquierda para tener un poco más de variación a la hora de tocar una vez que tengan dominio de este tumbado pueden con la mano derecha agregarle el fa y el la para variar un poco siempre despacio no se olviden que siempre es importante practicarlo bien despacio para poder tener una mejor digitación a la hora de tocarla no te olvides de suscribirte a mi canal dominio campeano y de seguirme en instagram y facebook a la moda de tocarla Domenico en Piano